Escuche Por los caminos del campo sin fin De esta llanura de verde color Llega bailando feliz la viva ronda de caño esplendor Bailemos juntos en la pradera el baile seductor Formando verdes en regaderas con rítmico humor Bailemos juntos en la pradera el baile seductor Formando verdes en regaderas con rítmico humor Flor de la pampa es el taquirari tentador Va deshojando con sus pies los senderos del campesino sembrador El perfumado rocío de cristal cuando despierta la aurora musical Sonoros ríos y la parranda del sol madrugador Y en el camino de la otra banda la música de amor Porque la rueda ya se desvanta con rápido estrendor Y como rojo daudar se agranda tocando su tambor Vida del campo a feliz cantando siempre la misma ilusión Porque se pone a reír y su visa es calor de un incendio pebril Vida del campo a feliz cantando siempre la misma ilusión Porque se pone a reír y su visa es calor de un incendio pebril Vida del campo a feliz cantando siempre la misma ilusión Porque se pone a reír y su visa es calor de un incendio pebril Vida del campo a feliz cantando siempre la misma Ya estamos llegando al final de esta transmisión de Buena Música y Algo Más. Acabamos de escuchar una chovena que lleva de nombre Rueda Tropical, de la letra del señor Raúl Otero y la música de Nicolás Menacho. Para ya terminar este programa especial de música boliviana de la década del 30, vamos a colocarle el cherry a la torta con una cueca, la cueca se llama Carandaití. Es anónimo el compositor, pero si no me equivoco es Jesús Durán y Víctor S. Mendizábal, quienes le colocan la letra y algunos arreglos a la música. Espero que hayan disfrutado del programa y nos vamos despidiendo con esta coquita. Música Desde lejos he venido a estas tierras del Carandaití, Atraído por tus ojos y tus labios color carmín, Atraído por tus ojos y tus labios color carmín, Desde lejos he venido a estas tierras del Carandaití, Atraído por tus ojos y tus labios color carmín, Atraído por tus ojos y tus labios color carmín, Escucha negra querida los lamentos de mi corazón, Te suplico no me olvides ni me tengas compasión, Te suplico no me olvides ni me tengas compasión, Música ¡Gracias por ver el video! Con tus ojos dos lagunas en la arena del Chaco Boreal Que aplacaron la tortuga de la sed y mi angustia de amar Que aplacaron la tortuga de la sed y mi angustia de amar Con el brillo de tus ojos se refleja el pachete mortal Cayo de borde finoso que amenaza con ser lo fatal Cayo de borde finoso que amenaza con ser lo fatal Yo que vine de muy lejos a combatir Te devolven si no muero por la moza de Caranda y ti Te devolven si no muero por la moza de Caranda y ti Te devolven si no muero por la moza de Caranda y ti Y es así como hemos llegado al final De esta transmisión especial de música boliviana De la década del 30 del siglo XX Espero que haya sido de su agrado Nosotros volvemos el día miércoles El día miércoles 21 de agosto A partir de las 21 horas hora boliviana 22 horas en la Argentina y en el Brasil Espero que sigan en nuestra sintonía y tendremos un especial de The Beatles Así que espero que no se pierdan el programa Ha sido un placer acompañarlos esta noche Espero reencontrarnos con todos ustedes el día miércoles Y disfrutar de un álbum de The Beatles Ha sido un gusto Que tengan buena noche y un lindo inicio de semana Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!